¿Por qué crece más rápido que la biotecnología? Todo el mundo ha dicho en la mesa que España crece muy rápido, España en la biotecnología, pero ¿por qué crece tan rápido, crece más rápido que el resto de Europa? Yo no me sé los detalles de los datos, son unos datos que están publicando y bueno, estamos viendo que en España se están creando muchas empresas de biotecnología, y que probablemente hemos pasado de una situación, digamos, que la biotecnología era ignorada porque había otras apuestas, como puede ser el sector de la construcción, muy tradicional en nuestro país y que además también tiene mucho sentido, en un país con tanta costa y el que se construyera tanto, pues tenía su sentido, pero digamos, ese negocio que era un negocio más a corto plazo, es por el que ha apostado España durante mucho tiempo, ¿no? Y también todo lo que es el sector servicio, hostelería y tal. Quizá eso ha hecho que el sector de la biotecnología fuera un poco abandonado, porque es una inversión muy a largo plazo, que se veía con riesgo, y que además, como no se tenía la experiencia, pues a veces se tiene miedo a lo que no se conoce. Pero ahora hay ejemplos en España de empresas que han apostado por este sector y que están teniendo resultados y probablemente eso haya hecho que en España ahora también se gire la cabeza y se esté mirando a la biotecnología, ¿no? Y el que estemos creciendo más que otros países, yo creo que es recuperar el terreno perdido, que nunca debimos estar tan distantes de otros países, ¿no? Yo creo que probablemente es simplemente eso. Pero eso significa que tenemos que seguir apostando por la biotecnología. Farmamar es un referente en biotecnología. ¿Cómo se consigue esto? Farmamar es un referente a nivel de Europa, porque por capitalización bursátil, Farmamar está entre las cinco o seis primeras empresas de biotecnología de Europa. Se consigue, pues probablemente, con mucho tesón y mucha perseverancia, son muchos años desde que se descubre un fármaco potencial hasta que se puede poner en el mercado, son 14 o 15 años. Y en esos 14 o 15 años se pasan momentos difíciles y hay que saberlos aguantar, ¿no? Bueno, ¿qué proyectos se están fraguando ahora en Farmamar? ¿Quién nos pueda contar? Continuamente tenemos... Nosotros somos líderes mundiales en la búsqueda de fármacos de origen marino. Yo creo que no solo el Yondelis van a venir en el siglo XXI otras muchas moléculas del mar para tratamiento de enfermedades. Nosotros que apostamos por esto hace 20 años, ahora creemos mucho más que hace 20 años, porque tenemos ahí una realidad que es el Yondelis y otras muestras de que el mar son una buena fuente de fármacos, como son aplidina, zalipsis, PM02734, que ya están usándose en hospitales para tratamiento de enfermos de cáncer y que está habiendo resultados muy llamativos y esperanzadores. Y por lo tanto vamos a seguir apostando fuerte por el mar como fuente de fármacos para consolidar esta posición que ya tenemos de líderes mundiales.